Mañana es 27 de febrero del 2021, cuando saldrá este video. Mañana se celebra el 177 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Es un día histórico, importante, trascendental, que muchos dominicanos lo pasan por alto y no entienden la importancia que tiene esa fecha para nuestro país. ¿Cuándo sucede la independencia de la República Dominicana? El 27 de febrero de 1844 sucede como una culminación de un sinnúmero de actos que se vienen dando en la República Dominicana para poder liberar nuestra tierra del yugo de los haitianos que en ese momento tenían invadida esa parte de la isla. En mis manos tengo una obra muy importante. Se llama La pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana. Es un libro escrito por el escritor Juan Bosch. En este libro relata los diferentes encuentros que han tenido los diferentes intereses económicos, sociales en la República Dominicana para culminar con lo que fue el 27 de febrero. Por ejemplo, en la constitución, que fue el 6 de noviembre, en la constitución, en esa constitución, se declara como presidente de la República a Pedro Santana. Pero Pedro Santana correspondía a una clase que se llamaba los ateros, que al final los trinitarios quienes fueron que fundaron realmente la patria y los que lucharon por la patria no fueron quienes gobernaron el país. Quienes gobernaron el país fueron los ateros. Hay una parte muy importante de esta obra, por eso es muy importante que ustedes tengan esta obra, que lean esta obra y que analicen cada punto de esta obra. Aquí habla del fusilamiento de María Trinidad Sánchez, que se dio el 27 de febrero de 1845. Miren bien que fue un año después de la independencia y precisamente el mismo día del próximo año. O sea, que debió ser un acto conmemorativo, no un acto de fusilamiento de uno de los pilares más importantes para lo que fue la gesta trinitaria y libertadora de la patria dominicana. Por eso les exhorto que mantengan leyendo esta obra tan importante. Hay otra parte que relata o que es realmente lo que ustedes podrían entender, cuál es el problema que sucedió en la República Dominicana después que iniciamos como patria y ese es un problema que está hasta el día de hoy. Es un artículo muy mencionado por los periodistas, los escritores y demás, que se llama el artículo 210. Cada dominicano tiene que saber qué es el artículo 210, que es un artículo que le dio a Pedro Santana todos los poderes posibles para que en su propio nombre él pudiera hacer todas las modificaciones y todas las inversiones y todos los poderes se le dio a Pedro Santana. Ese artículo es importante, esta obra es muy importante, no podemos decirlo todo en tan poco tiempo, la pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana explica la problemática que tenemos y la problemática que venimos arrastrando y los problemas que se dan las diferentes organizaciones, sean sociales, sean políticas, sean comerciales y demás. Quienes liberaron nuestra patria, quienes tuvieron la idea de nuestra patria, que fue Juan Pablo Duarte, posteriormente con Matías Mella Ramón, Francisco del Rosario Sánchez, con ellos tres como principales que fundaron la trinitaria y de ahí se fueron extendiendo, no fueron quienes tuvieron el control, sino tuvieron el control realmente lo que se diría en buen dominicano, los oportunistas, y esos han seguido gobernando el país, los oportunistas, y es por ello que hasta el día de hoy nosotros no tenemos una patria con un ideal profundo. Si tú eres dominicano, recuerda, 27 de febrero de 1844 fue el día de la Constitución Dominicana, de la liberación de la patria dominicana, la gesta de independencia, la Constitución fue el 6 de noviembre. Y este 27 de febrero del 2021 es el 177 aniversario de esta liberatoria. Continuando con la pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana, y siguiendo en referencia de lo que es el oportunismo, porque realmente debemos llamarlo así, porque quienes gobernaron la República Dominicana después del acto patriótico del 27 de febrero de 1844 fueron los ateros y no los trinitarios, que correspondían a una burguesía o a una pequeña burguesía diferente. Nosotros queremos que ustedes traten de buscar este libro para que puedan entender la realidad de la República Dominicana. Pero nosotros tenemos este audiolibro en este enlace que les vamos a dejar aquí. Ahí tenemos este audiolibro que explica muy bien tantos acontecimientos históricos de la República Dominicana. Hay una parte aquí que se la voy a leer. Al tomar el poder político y militar en el año 1844, los ateros estaban en proceso de disolución y en cambio iba en esa ocasión la alta y pequeña burguesía comercial, porque siempre lo que corresponde al comercio, a la parte monetaria, hace inversiones en donde ven que ellos pueden sacar un beneficio a largo plazo. Y si los trinitarios se podía invertir en los trinitarios, entonces esa burguesía invertía en los trinitarios. Pero al ver que los ateros tomaron el control, entonces esa burguesía invertía en los ateros. Esa es una de las cosas que debemos tomar en cuenta para saber cómo podemos desarrollar una cultura, nuestra sociedad y nuestro país. Nosotros los vamos a dejar aquí exhortándoles de nuevo la pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana, una visión general que les podía dar de nuestro país, del escritor Juan Bosch. Nosotros agradecemos a quienes nos han seguido en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en Instagram y en Twitter, porque han tratado, al igual que nosotros, de ilustrarnos en lo que tiene que ver con la historia de nuestro país. ¿Por qué hemos visto que en estos días se hacen entrevistas por la calle y no saben que es el 27 de febrero? Muchos dicen que es el día del carnaval, otros dicen que ellos no saben, pero que algo se celebra, porque nosotros tenemos que saber dónde tenemos, dónde estamos parados, dónde estamos ubicados. La República Dominicana es un ejemplo para el mundo. Y nosotros le vamos a seguir haciendo estos videos, orientándolo y concientizándolo sobre lo que es la República Dominicana. Sigan concientizándose, sigan con nosotros y les dejo nuestra bandera. Haciendo referencia a la pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana, hay una parte aquí muy importante que no debemos dejar de pasar por alto, y se la vamos a leer. Dice así, Casi tres años después del fusilamiento de María Trinidad Sánchez, en víspera de la Nochebuena de 1847, fueron fusilados el general José Joaquín Puello, su hermano Gavino Puello, y dos compañeros suyos, Pedro de Castro y Manuel Trinidad Franco. El general Puello empezó su vida política, que era al mismo tiempo una vida militar, como un trinitario convencido, y como tal participó en los trabajos llamados a culminar en la acción del 27 de febrero y del golpe del 9 de junio, que fue jefe vencedor de la batalla de la Estrelleta. Eso fue el general Puello. Entonces, a los dos años de desempeñar su cargo de ministro, el conservador o santanista, exliberal o trinitario general José Joaquín Puello, nosotros no queremos dejar pasar por alto esta parte, para que ustedes vean cómo el general Puello, lo que era trinitario pasaba a ser de la parte de Santana, y al mismo tiempo pasaba a ser después de la parte de los trinitarios. Era una época donde uno se pasaba a un lado o se pasaba al otro. No se entendía, como dice Juan Bosch bien en esta obra, no se entendía de qué parte estaba cada quien, sólo lo que correspondía a lo que era una pequeña burguesía, a lo que correspondían a los intereses. Es algo que sigue pasando en la República Dominicana. Por eso, oigan este audiolibro, o lean este libro de Juan Bosch, que es la pequeña burguesía, para que se ilustren cómo son las luchas de las clases sociales, y cómo se puede seguir avanzando hacia adelante, si uno tiene la cabeza fría y puede determinarla. Muchas gracias, sigan concientizándose. Gracias. Aplausos.